En esta ilusión llamada vida Ando como zumbi, nublado voy Soy como un actor en una obra de teatro Bailo al ritmo de la pieza que tocan hoy Velas y caminos enturbian mi noche Y gente dudosa con la que tengo que hablar Todos han venido vestidos de gala Las sonrisas falsas no paran de pasear Es una danza negra pintada con fuego Sus pilosas espinas no me hacen sangrar Las copas están marcadas con sus labios rojos Su cruda melodía Su cruda melodía No para de sonar No para de sonar No para de sonar Y no siento incómodo, me quiero marchar Firme en contrato con mi sangre, no puedo escapar La noche es tan larga, tengo que esperar Las miradas me matan, me quiero anular El pasado es tan larga, tengo que esperar Sus pilosas espinas no me hacen sangrar Sus pilosas espinas no me hacen sangrar La noche es tan larga, tengo que esperar La noche es tan larga, tengo que esperar Sus pilosas espinas no me hacen sangrar 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 Sus pilosas espinas no me hacen sangrar